SMC Toti, ah, doble H Records, jaja Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto Hoy me he ganado, el puesto que muchos quieren, gracias a mi música una que otra por mi se muere Hay perros ladrando pero sé que ni uno muerde y les duele Que hay pendejos que me desean la muerte, me tiran, pero sé que por dentro ellos me admiran Ha llegado el capitán y conmigo no podrán, ah, no se comparen que yo sigo siendo honesto Yo no me rebajo, por eso no les contesto Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto Ya no hay cupo, pa' criticones hoy no dudo, rapeé lo que quise poco a poco dominando el mundo Sé que me escucha el mudo y me ha tirado el niño rudo, pero le faltan tanates porque de frente no pudo Le tarde que escuchen mi nombre a cada momento, diplomas en la música y ahora he quedado exento Se vienen los eventos, disfruto cada momento, toma asiento y espera que pase tu nuevo intento Lo lamento, aquí yo solo demuestro talento y voy a dejarlo muy claro, yo no soy lo que aparento Cada vez más de mi música estoy sediento, escribo lo que vivo y vivo lo que estoy sintiendo Mi música suena porque escribo la verdad, por lo pronto nadie va a encontrar a mi debilidad Hoy no siento la necesidad de cosas materiales, traigo puestos los tanates conmigo, no te compares Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto Suena, mi música suena, ayer me criticaban y ahora pagan la condena Sé que me tienen mucha envidia, lo siento, me están viendo crecer y les duele por supuesto